Un grupo de voluntarios de la Universidad de Buenos Aires buscan el coronavirus en pensiones, geriátricos y entre fuerzas de la policía. Son dentistas, pero quieren aportar su grano de arena al combate de la COVID-19. Nosotros pertenecemos al sistema de salud. No somos médicos, somos odontólogos, pero estamos dentro del sistema de salud. Entonces yo no me voy a quedar en mi casa sin hacer nada. Me parece que lo que teníamos que salir es hacer y ayudar y hacer algo. En este equipo colaboran 20 egresados y estudiantes de odontología que se reúnen todas las mañanas para organizar el material para realizar exámenes y saber a dónde se dirigirán ese día. Con tres autobuses acondicionados para realizar hisopados, se trasladan hasta donde se registró un caso de COVID-19 y se sospecha de muchos más, especialmente en los conventillos, donde habitan varias familias que comparten cocina y baño. Por eso estamos nosotros, para evitar que esto se propague, esto siga avanzando y afecte a más personas. La idea es que con nuestra participación y los demás equipos merme lo que es el contagio en personas. Cuando se presentaron los primeros casos de COVID-19 en marzo, la UBA lanzó una convocatoria para el voluntariado y en pocos días se registraron 8.000 universitarios. La ciudad empezó a hacer el programa Detectar. Detectar que es ir justamente a los domicilios a buscar casos positivos. Y nosotros nos toca el momento de hisopar. Usan equipo de protección y hasta ahora solo una persona de este equipo se ha contagiado. Luego de curarse volvió al voluntariado. Haciendo los hisopados esperan quitarle esa carga a los médicos, para que puedan concentrar todas sus energías en el tratamiento de los enfermos confirmados.